En el marco del fortalecimiento institucional, el gobierno regional a través de la Secretaría Regional de Seguridad Ciudadana ha implementado una serie de actividades con el fin de contrarrestar la inseguridad en la región y aportar en el desarrollo del país. Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actividades, sensibilizados, concientizados y fortalecidos los conocimientos a 218 personas, de los cuales 117 del sexo femenino y 101 masculino sobre el tema violencia general, promoción de valores para la armonía familiar y ley 896 de trata de persona a los estudiantes de modalidades primarias y secundarias de los centros educativos Feliciano Huetes, Nueva Jerusalén Nº 1, Cerma, Hedley Wilson, pobladores del barrio Telma Morales y en Ley 438 y 510 de Providad de Servicios Públicos y Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego al personal de seguridad del Hospital Nuevo Amanecer Se desarrollaron cinco conversatorios sobre el tema de violencia, promoción de valores para la armonía familiar y seguridad ciudadana, con la participación de 206 pobladores y padres de familia de las comunidades del Cocal, Sector 4, Punta Fría y La Playa, y en el barrio Los Ángeles y Arlencio en coordinación con líderes y secretarios políticos Se conformó un comité de seguridad ciudadana en el barrio Sandino, Sector 1 con el consentimiento de 50 pobladores en coordinación con líderes y CLS del barrio Se participó en una asamblea convocada, coordinada y dirigida por el Consejo Sandinista Municipal en el territorio de Tazbaprí, en la comunidad de Saza, con la participación de un total de 92 personas de las comunidades Cucalaya-Saza-Río, Sucubaz, Saza y Cucalaya Se obtuvo el listado de 11 adultos mayores y 17 jóvenes en riesgo del barrio Sentinés Se participó en Pre-EPI y EPI del mes de julio, en el cual fueron sensibilizados sobre los temas de promoción de valores para la armonía familiar, seguridad ciudadana y relaciones humanas a 549 docentes en los puntos de concentración de centros educativos como el Moravo Jack, Getsemaní, Julio Bucardo y Marvin Mitchell De acuerdo al convenio entre el Gobierno Regional y Funarte del proyecto Piloto Cuidarte tres técnicos de la Secretaría Regional de Seguridad Ciudadana participaron en la segunda capacitación sobre estrategias educativas, el baúl de las inquietudes, elaboración de planificación de actividades para la atención a los centros educativos, con el fin de fomentar la cultura de paz y brindó acompañamiento en la elaboración de diagnósticos y alerta temprana con el fin de evidenciar el ejercicio del baúl de las inquietudes en los centros educativos Irma Cajina y Marvin Mitchell con la participación de 73 personas, entre ellos estudiantes, docentes, personal de Minet Secretaría Regional de Seguridad Ciudadana y Funarte Se creó la Mesa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz por el cual en articulación con la Policía Nacional, Mi Familia, Inatec, Minjube y la Secretaría Regional de Seguridad Ciudadana, Mujer y Niñez y Familia se desarrollaron charlas en los barrios El Caminante, Nueva Jerusalén, Sector 4 y Sandivay Sirpi sobre los temas de promoción de valores, unidad y convivencia comunitaria y familiar autoestima, autocuidado y prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco a un total de 82 personas, entre ellos jóvenes y adolescentes en riesgos y los jueces en el barrio, con el fin de realizar réplica en los centros educativos y barrios del municipio de Puerto Cabezas y se dio acompañamiento a la integración de jóvenes en los programas de asuntos juveniles y centros de juventud y se logró la matrícula de nuevos jóvenes en riesgo en curso de mecánica y electricidad se dio acompañamiento a la Alcaldía Municipal en la creación de la Comisión de Reconciliación, Justicia y Cultura de Paz se participó en reunión convocada por la Policía Nacional con la participación de 53 pobladores con el fin de realizar valoración de temas de seguridad ciudadana en el barrio San Judas El gobierno regional a través de la Secretaría Regional de Seguridad Ciudadana ha sensibilizado un total de 1.232 personas en el municipio de Puerto Cabezas contribuyendo con el desarrollo de la autonomía en la Costa Caribe Norte ¡Suscríbete al canal!